El Centro de Producción de Radiotelevisión Española Cataluña en San Cugat ha acogido la ceremonia del sorteo de los grupos de los Campeonatos de Europa de Waterpolo. Los sorteos para la competición masculina y femenina han deparado grupos bien distintos para cada selección. En el caso de la selección femenina, esta ha quedado encuadrada en el grupo B, junto a Hungría, Rusia, Turquía, Serbia y Alemania, mientras que el grupo A está formado por Italia, Israel, Holanda, Francia y Grecia. Por su lado, la selección masculina comparte grupo B con Montenegro, Francia y Malta. El resto de los grupos cuentan con Alemania, Georgia, Italia y Hungría en el grupo A, Croacia, Turquía, Holanda y Grecia en el grupo C y Rusia, Serbia, Eslovaquia y Rumanía en el grupo D. En el acto también se ha podido ver el llamativo trofeo diseñado por la firma Typical Awards, que lleva la firma de David Pratt y que será entregado a los tres mejores equipos femeninos y tres masculinos. Por su parte, durante la ceremonia, la LENA ha concedido a Laura Ester el galardón que la acredita como la mejor jugadora europea de Waterpolo del año 2017. Los campeonatos de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 se disputarán entre el 14 y el 28 de julio. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página web oficial del evento www.vp2018bcn.com.